Alitú Villanueva, hija del conocido periodista Joel Villanueva, dio a conocer la misa que realizarán este lunes 6 de abril a las 7 de la noche en la Catedral de Huacho, conmemorando un año de fallecimiento de nuestro colega. Hoy día es un año ya de la muerte de mi padre, el tiempo se ha pasado volando y estamos con todos los preparativos para la misa, que es hoy día a las 7 de la noche en la Catedral, esperemos que estén todos sus amigos, coñentes, colegas de mi padre, para recordarlo, que sea algo triste hoy día. Asimismo manifestó cómo se viene llevando el caso de la muerte de su padre. Gracias a Dios, sí, se van a juicio los 5, uno que está suelto que, bueno, hicimos de todo, ¿no? Para que vuelva, pero no se pudo. Ahora simplemente estamos esperando que nos notifiquen para ya la audiencia, el juicio oral, no, no hay juicio oral, no hay fecha todavía. Una vez que notificada ya nosotros ya le vamos a hacer conocer qué día empieza el juicio. Por parte de la fiscalía lo denominaron un caso complejo, ¿no? Porque si no hubiese sido por el celular encontrado ahí, creo que no hubiésemos sabido más datos, ¿no? Gracias a Dios encontramos el celular, se arrestó inmediatamente a las dos implicadas, a las que llevaron a mi papá y a Pedro. Por último recordó los momentos gratos vividos con su padre y del apoyo y cariño que le muestra a la gente. Sus sonrisas, a pesar de todas las situaciones que pasaban, las llamadas que venían a vernos, mi papá era una persona muy amorosa con nosotros, muy amorosa. Y con mi abuelita también, con su mamá era un, la adoraba, es como todo hijo, ¿no? Es muy amoroso. Creo que lo que vamos a extrañar más es eso, ¿no? El cariño hacia nosotras, las llamadas, los mensajes, los abrazos, todo eso. Gracias. 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 Gracias.